hoy les voy a enseñar cómo poner con aleza que una luz encienda o apague cuando salga el sol o cuando el sol se ponga cuando el sol se ponga que una luz encienda o sea la funcionalidad que ustedes quieren darle dependiendo su creatividad ustedes harán esa función entonces vamos a nuestra aplicación aleza para explicarle más de eso entonces en mi caso lo voy a probar con una con una lámpara inteligente pero pueden hacerlo con enchufes inteligentes si tienen un enchufe inteligente conectado a lámparas que no son inteligentes para que estén fuera de su hogar y esas lámparas ustedes necesitan que esas lámparas cuando se se ponga el sol en la mañana esa lámpara se apaguen pero cuando el sol se ponga en la tarde ustedes quieren que esa lámpara encienda entonces vamos a hacerlo de la siguiente manera entonces vamos donde dice more algo claro que tienen que tener en cuenta es que tenemos que hacer dos rutinas o sea dependiendo lo que ustedes vayan a hacer vamos a hacer dos rutinas si quieren poner la misma lámpara que apague en la mañana cuando el sol salga y que esa misma lámpara cuando el sol se ponga en la tarde encienda tendremos que hacer dos rutinas entonces vamos a hacer dos rutinas enseñando lo mismo pero si le enseñaría con una ustedes podrían hacer el otro porque es igual lo que vamos a seleccionar en lo que alex hará diferente pero voy a hacer dos rutinas como quiera entonces vamos a hacer una rutina desde cero vamos a hacer esta rutina le vamos a poner youtube pero ustedes pueden poner el nombre que ustedes deseen entonces voy a poner youtube entonces a donde dice que pasará vamos a elegir este schedule que aquí es que está la magia de cómo hacer esto entonces donde ven que dice a una hora uptime o sunrise o sunset vamos primeros a elegir el que dice sunrise ese cuando el sol aparezca en la mañana apareció el sol y usted quiere que esa lámpara apague o encienda entonces cómo hacemos eso lo siguiente cuando los días ya están están en blanco significa que todo están seleccionados para que eso ocurra todos los días si quito uno solo ocurrirá de lunes a sábado entonces si pongo ese ocurrirá todos los días entonces algo bien importante dice localización arriba tienen que asegurarse de que su dispositivo está bien ubicado entonces le vamos a dar lo dice home no muestro esto por cuestión de seguridad pero ya mi ubicación está seleccionada entonces seleccionan su ubicación y como seleccionaron su ubicación el dispositivo va a seleccionar la localización que usted tiene y cuando oscurezca en ese lugar o el sol salga en ese lugar él va a encender o va a apagar la lámpara dependiendo la función que ustedes van a hacer pero lo vamos a hacer diferente ahora vamos a hacerlo que cuando salga el sol nosotros vamos a apagar ese dispositivo entonces aquí que ustedes ven eso dice 0 es que sea unos minutos antes que ustedes lo pueden poner unos minutos antes de que el sol salga eso dependerá la zona horaria eso más dependerá de la zona horaria del lugar entonces queremos que salga exactamente cuando el sol salga queremos que ese dispositivo encienda o apague entonces como no vemos mucho vamos a ponerlo así entonces ya que tenemos esto configurado le vamos a dar a mes sienten que estoy hablando mucho porque en la otra fase que le voy a explicar de sonse simplemente es un resumen de lo que ya ustedes saben cómo ponerlo entonces viene lo interesante no hemos seleccionado el dispositivo aún que queremos que haga esa función que nosotros queremos entonces vamos a aquí donde dice smart home vamos a seleccionar dice todos los dispositivos que pueden seleccionar el interruptor la lámpara pero en este caso voy a seleccionar imaginemos la luce del patio que es un enchufe no es una lámpara en sí pero ustedes pueden seleccionar cualquiera pero en este sentido voy a seleccionar la lámpara entonces vamos a poner que queremos que ese dispositivo haga queremos que apague o encienda en la mañana entonces eso sí o las determinarán ustedes si quieren que apague en la mañana hacen eso lo ponen así en off si quiere que ese dispositivo lo encienda porque usted se quiere levantar lo ponen así entonces la intensidad de brillo pueden elegirla si quieren el brillo más fuerte si lo quieren más tenue lo que ustedes deciden entonces podemos elegir el color que queremos que queremos que ese dispositivo haga en la mañana cuando el sol se ponga entonces como queremos que el sol se ponga o sea como que como vamos a elegir esta lámpara para que encienda con el sol se ponga elegimos los colores que queremos world white que es bien rojo se ve en rojísimo y soft white se ve un poquito rojo pero entre dos y white como un poquito claro con rojo tiene las dos en ese dispositivos en ese dispositivos en ese dispositivos en ese dispositivo entonces daylight que como la luz del día entonces vemos eso claro imaginemos que configuramos todo lo queremos en cool white vamos a guardar por eso digo que preste mucha atención porque cuando hagamos la otra rutina simplemente va a ser modificar todo pero poniéndole a apagar o lo que ustedes quieran entonces le damos a mes y ya estarán para cuando el sol se ponga en la mañana va a encender entonces para guardar todo eso simplemente vamos a dar a 6 entonces ya que ustedes saben más o menos cómo se hace vamos a poner youtube 2 no pueden poner el mismo nombre porque les pelea o youtube 1 entonces vamos a elegir lo que queremos entonces vamos a elegir son se es todo igual por eso le dije si prestaron atención en la primera parte van a poder hacer esto no se vamos a suponer que ya ya tenemos nuestro hogar configurado todo tienen que hacerlo todo por eso digo que tienen que hacer dos rutinas para poder hacer esto entonces está configurado todo le damos a mes entonces cuando el sol se vaya cuando el sol se ponga que usted quiere que haga un dispositivo en específico ya como vieron que lo hice con mi con mi lámpara inteligente lo haré con los enchufes por si acaso alguien tiene enchufes y necesita programarlos entonces vamos a poner las luces del patio no tienen muchas funciones no tienen tonalidades de luces porque son es un es un conector entonces que queremos que hagan esos conectores quiero que esos conectores cuando se ponga el sol enciendan lo dejo así pero si quiero que esos conectores se apaguen cuando el sol se ponga los pongo así entonces de ustedes dependerá cómo hacerlo o qué quieren hacer con eso si cuando el sol se ponga quiero que encienda lo dejo así como está pero siempre tienen que seleccionar aquí y ya siempre aparecerá en on como encendido entonces lo ponen así y simplemente le dan anex entonces qué pasará lo que pasará es que las luces del patio con el enchufe inteligente lo que hará es que cuando se ponga el sol esto encenderá las lámparas porque recuerden de un solo enchufe podemos conectar 1200 watts entonces si en el caso mío que tengo cinco lámparas no seis lámparas conectadas de un solo enchufe entonces todas encienden a la misma vez porque están conectadas del mismo enchufe inteligente en mi casa toda mi casa entonces si queremos que que ustedes enciendan esto simplemente tienen que ponerlo así y para guardar la rutina simplemente le dan a 6 y para guardar la rutina 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 Gracias.